Hola, muchas gracias por estar en sintonía como siempre de OndaUnet.com y esta es una producción más educativa para la Cátedra de Ciencias Penales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que ante acompaña Sebastián Furnier. Y pues hoy tenemos el gusto, el placer de contar en nuestros estudios con una invitada internacional que es Doña Eleatriz García Blanco. Ella viene desde la UAM de México, de Ciudad de México, del posgrado en historiografía y pues tenemos el gusto de contar con ella acá en OndaUnet y vamos a estar conversando sobre esa relación que los policías, que en su mayoría son varones, tienen con el respeto a los derechos de las mujeres a la hora de efectuar, digamos, los operativos de hacer su trabajo. Considerar esos aspectos especiales que tiene el género, que es una cosa que nosotros los hombres tradicionalmente, por la forma en que hemos sido educados, nos cuesta ver y nos cuesta entender. Y pues es un gusto de verdad contar con Doña Eleatriz acá en nuestro programa. La mayoría del personal operativo policial son hombres y cuando se abordan crímenes en donde la mujer por su condición de mujer es victimizada, ¿qué cuidados debemos de tener? Así que pues le doy el pase a Doña Eleatriz para que nos comente. Mil gracias. Un placer estar con ustedes. Yo estoy estudiando el posgrado en historiografía, pero mi formación inicial es como antropóloga. La antropología siempre se ha preocupado por esta cuestión de los géneros, porque el género es una construcción social que hemos hecho a partir de la diferencia biológica. Esto hace que pensemos que un sexo tiene ciertas características y otro sexo tiene otras, lo cual es totalmente falso, porque en realidad como seres humanos y sobre todo en la época actual, podemos desarrollar diversas actividades, diversos talentos y especialidades. Pero tiene que ver cómo la sociedad entiende los géneros y cómo nos educan. Entonces, es muy común que el lado masculino siempre lo estemos asociando con la fuerza, el orden, el raciocinio, mientras que pensamos que las mujeres les toca la parte de la amabilidad, la dulzura, el instinto, la emotividad. Tenemos que tener muy claro que es una construcción social y esto es muy curioso, porque, por ejemplo, estas ideas de género que son comunes a México y Costa Rica y a gran parte del mundo, por desgracia. En México, por ejemplo, podemos ver una mujer trabajando como albañil en la construcción y, sin embargo, seguimos pensando que las mujeres son delicadas y suaves. Y a partir de esta idea es como también las vemos en nuestro desempeño dentro de los ámbitos de investigación y procuración de justicia. Entonces, bueno, recordemos que, por ejemplo, cuando las primeras teorías criminalísticas se decía que la mujer delincuente era un monstruo, decía Lombroso, porque va en contra de su naturaleza femenina. Pero no es una naturaleza, es la manera en que nos educan. Y entonces, cuando empezamos a hablar del género y de la importancia del trato diferenciado a nivel cotidiano, institucional, pero también cuando hablamos a nivel de política, que tiene que haber acciones afirmativas, a veces se malinterpreta y se dice, bueno, ahora discriminan a los hombres. No, no es que estemos discriminando a los hombres, es que queremos nuevas formas de relacionarlos. ¿Por qué? Porque para que las mujeres actuemos en estos papeles de subordinación que se nos asignan, pues los hombres tienen que hacer la parte de carceleros. Entonces, yo siempre digo que es el dilema de las prisiones. Cuando el carcelero le dice al prisionero, ahora sí vas a pasar toda tu vida encarcelado, y el prisionero le responde, ¿qué vamos a pasar qué? Es decir, para que alguien esté en cautiverio, tiene que haber alguien que mantenga ese cautiverio. Entonces, la idea del género no es que las mujeres tengamos más prerrogativas o que se nos trate de manera privilegiada, sino que tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos como seres humanos que sean respetuosas de todos los derechos. Y digamos, pensando en la labor cotidiana de una persona policía, ¿qué hábitos o qué cuidados debemos de tener a la hora del actuar cotidiano, cuando hacemos un operativo, etcétera, para considerar esta necesidad de transformación de sociedad? Claro. Hay que recordar que Costa Rica ha firmado y ratificado instrumentos internacionales muy importantes, como es la CEDAW y Belén-Dópará. Y allí se señalan claramente los tipos de violencia que se pueden cometer en contra de las mujeres, y habla específicamente del ámbito de procuración de justicia. Muchas veces nuestros estereotipos, nuestra idea de cómo deberían ser las mujeres, no nos permite verlas realmente. Y entonces, por ejemplo, en los casos de violencia de género y trata de personas en la modalidad de explotación sexual, que es lo que yo más he trabajado, muchas veces se piensa que la víctima es al mismo tiempo la culpable. Esto ya, por desgracia, es muy antiguo y creo que no nos acaba de caer, el 20, de que Pat Carlin, una criminalística británica desde los años 70, decía que la violación es el único delito donde la víctima es a la vez culpable. ¿Por qué a la víctima le decimos y por qué andabas a esas horas allí? ¿Por qué te vestías así? ¿Por qué sonreíste? ¿Por qué? Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio de traspolar esto a otro delito. Por ejemplo, a alguien que va en la calle y le roban el celular. Pero si es hombre, no le decimos, ¿y qué haces a esas horas allí? ¿Por qué ibas vestido de trajes y te ves tan guapetón? ¿O por qué ibas de playera y te veías tan desenfadado? Si lo pensamos, es absurdo que a alguien le hagamos esas preguntas. Pero nos parece lógico, en cambio, sí hacérselas a las mujeres. Eso es algo que tenemos que cambiar. Ahora también, cuando se hace un operativo, no podemos tratar igual a hombres y a mujeres. Siempre cuando hay mujeres involucradas como víctimas, debemos de tener personal femenino. Personal femenino porque tienen que hacer la entrevista, tienen que hacer la revisión necesaria para considerar que no hay armas letales o que puede estar herida la persona. Si lo hace un hombre, hay el riesgo del acoso sexual, del hostigamiento. Entonces, siempre es necesario tener compañeras policías que puedan hacer esto y empezar a ver a la víctima como lo que es, una persona diferente. Ya no solo pensemos en hombres y mujeres, sino que cada persona es única y original y necesitamos verla desde esa originalidad que es como persona. Tal vez otro tema que siempre surge cuando hablamos de estos temas es todo el sistema de justicia como un conjunto en el cual la acción policial es una parte de ese sistema de justicia, pero no es del todo. ¿Es ese todo por su concepción patriarcal y cómo se ha convertido en un sistema patriarcal si es que usted lo define de esa manera? Sí, por supuesto. Es un sistema patriarcal. Cuando hablamos que lo masculino es lo predominante, lo que tiene el poder y que utiliza ese poder abusivamente para controlar a lo femenino, estamos hablando de este sistema patriarcal y las instituciones estatales están configuradas dentro de este, no solo el sistema patriarcal, sino una lógica patriarcal. Entonces, por eso tenemos todos estos problemas de entender lo que es la justicia para las mujeres. El sistema jurídico patriarcal es un sistema de las cosas, es el derecho de las cosas, el derecho de la propiedad privada, de la economía, del ámbito público. Y en cambio, el derecho que reconoce a las mujeres es un derecho basado en las personas, es enfocado desde los derechos humanos. Entonces, ese es un cambio muy importante, pero que a las instituciones les ha costado mucho trabajo. Entonces, pensemos, por ejemplo, cómo es un proceso penal, cómo se utiliza un lenguaje técnico difícil de comprender para la mayoría de las víctimas, incluso las personas acusadas. La manera en que están distribuidos los espacios dentro de un proceso penal que ya marca ciertas jerarquías. En esto es interesante ver, por ejemplo, los países escandinavos, donde las salas de proceso son más horizontales, las mesas de manera circular, para recordar que como seres humanos todos tenemos un papel valioso. Y a veces la vestimenta, cuando los jueces utilizan la toga, todos estos símbolos de vestimenta que están marcando una jerarquía. Y la poca participación de las mujeres en los altos puestos de la Procuración de Justicia. A mí me gusta mucho una anécdota que me comentaban, que alguien le preguntó a una mujer jueza, ¿usted a qué hora se despierta? Y la mujer jueza decía, yo como buena mujer a las seis de la mañana. Me contagiaste la tos. Perdón. No, no, tranquilidad. Y sí, muy interesante ese punto. O sea, como buena mujer. Entonces, por el hecho de haber nacido mujer, tengo un rol específico y me tengo que levantar a las seis de la mañana. Me toca. Claro, porque aunque era una mujer jueza, sentía que tenía que levantarse temprano, arreglar la casa y a preparar el desayuno del esposo. Entonces, la pregunta es, si ella su propia vida la está llevando así, ¿cómo va a entender la problemática de una chica que le dice que sufrió violencia de género? Ella inmediatamente va a traspasar sus prejuicios, sus estereotipos de género y pensar que es una chica mala porque no cumplió estas reglas de género. Y hay que recordar que a las mujeres nos han hecho creer que si nos portamos bien, no nos pasa nada. Y eso es una mentira total. O sea, no importa cómo se porte la persona, esté expuesta al delito, igual que cualquier hombre. Sí, lo vemos también con casos de personas, digamos, últimamente en la iglesia, en otros lugares donde uno presuntamente pensaría que se cumplen las famosas normas sociales, ¿verdad? ¿Cómo podemos, tal vez para ir cerrando, como los aspectos específicos de cómo podemos hacer mejoras en el sistema de justicia para que sea menos patriarcal, más justo y más equitativo? Usted mencionaba, por ejemplo, los símbolos durante el juicio hace un rato que han aplicado los países nórdicos que son avanzadísimos en estos temas, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer? Se puede hacer mucho. Recordemos que Costa Rica, en su participación en la Corte Interamericana, fue la que logró que se considerara delito la violación en conflictos armados. Antes las mujeres éramos vistas como botín y no se penalizaba. Entonces, yo creo que Costa Rica tiene mucho para dar. ¿Qué es lo que se necesita? Que empecemos a ser críticos con nuestra realidad. Que empecemos a pensar qué es lo que realmente queremos como sociedad. ¿Una sociedad donde la mitad de la sociedad sojuzgue, subordine a la otra? ¿O la posibilidad de nuevas relaciones donde nos podemos llevar todos más libremente, disfrutar el hecho de ser humanos por el simple hecho de ser humanos? Y creo que aquí no hay recetas. Creo que es un espacio maravilloso para la creatividad, para la imaginación y que a veces en Latinoamérica tenemos esta mala idea de que nos tienen que llegar recetas de otros lados. Es decir, es bueno el ejemplo de los países escandinavos, pero yo creo que Costa Rica tiene mucha potencialidad para desarrollar sus propias respuestas, sobre todo la gente joven. La gente joven que ya ve que no quiere una mujer para celar, para cuidar, para sentir que como pareja es la responsable de su honra, sino que ahora se quiere una compañera que comparta, que hable, que discuta, que opine, que haga la vida interesante. Entonces, dentro de las acciones de justicia tenemos que empezar a replantearnos qué queremos y hacia dónde vamos. Siempre, lamentablemente, bueno, lamentablemente, pero es parte de la vida. Las leyes están detrás del actuar real de los seres humanos, ¿cierto o no? Claro, pero se nos olvida que las leyes son instrumentos humanos. Entonces, es muy bonito ver antes una ley, era una ley y punto. Ahora las nuevas leyes ya tienen hasta un formato diferente. Ya tiene que señalarse claramente la ley. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? cuáles son las definiciones para que haya una interpretación más clara y ya todo está basado en derechos humanos. Por eso es que podemos utilizar los instrumentos internacionales y yo creo que esa es una base muy importante, revisar los instrumentos internacionales porque han tenido un conceso muy general, ¿no? Y nos marcan, digamos, que el horizonte, hacia dónde queremos llegar como mejores sociedades. Y cuando hablamos del género que hablamos en principio de hombres y mujeres, pero no dejemos atrás a la comunidad LGBTIQ+, porque a veces pensamos que por el simple hecho de ser diferentes hay que castigarlos, hay que corregirlos. No. O sea, son personas que han existido siempre, seguirán existiendo por una sencilla razón. Los seres humanos somos diversos y es algo que tenemos que aprender. Dejar nuestras preconcepciones cuadradas, limitadas de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer y mejor arriesgarnos a ser personas. Sí, como, tal vez como una autorreflexión teniendo estas dos nacionalidades acá en esta sala de cómo, por ejemplo, Costa Rica no permitió que una artista por ejemplo como Chabela Vargas se desarrollara en Costa Rica por las preconcepciones de género que teníamos. Y bueno, hizo su gran carrera por dicha en México, pero qué maravilloso hubiera sido que su eje central de carrera hubiera ocurrido acá y tener un artista como Chabela Vargas nacida en Costa Rica ejerciendo ese rol maravilloso desde acá que no pudo hacerlo. Claro, y en México tuvo cierta libertad pero también había muchos prejuicios y todo, ¿no? Es terrible que hasta hace apenas unos años se esté reconociendo todo el legado y todo lo que implicaba y bueno, podemos mencionar casos a nivel internacional Alan Turing que desarrolló también un trabajo importantísimo descifrando códigos. Y estableciendo las bases de la informática moderna básicamente. Ajá, así es, ¿no? Y sin embargo, cómo murió terriblemente por estos prejuicios que tenemos, ¿no? Y tenemos que preguntarnos de veras, yo tengo una idea de que cuando empezamos a discriminar a alguien por el motivo que sea, estamos abriendo la puerta a que el día de mañana seamos los discriminados. Porque hay que recordar la premisa de la discriminación. La discriminación nunca está en la persona que discriminamos, está en los ojos de quien discrimina. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ya no tenemos que ver a la otra persona y creer que ella es la causa de la discriminación. No, somos nosotros. Y eso es algo muy interesante de la perspectiva de género. Es una visión científica, analítica, política, porque aspira a una mejor sociedad, pero que también nos obliga a vernos como seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos? Y yo creo que si lo pensamos un poquito, todos nos sentimos hasta cierto punto insatisfechos con lo que nos marcan de cómo debemos de ser y aspiramos a una libertad que vaya más allá de categorías estereotipadas. Muchísimas gracias, de verdad, a doña Eleatriz García Blanco de la UAM de México, de Ciudad de México, por estar con nosotros y pues la dejamos por ahora, pero también en ondaunet.com vamos a tener una segunda entrevista con ella para que no se la pierda. Esta es Onda Unet y es un gusto contar con doña Eleatriz en nuestro programa. Muchas gracias. No sé si estuve bien, muy vaga o cómo.